Hola, muy buenos días, soy Carlos Orozco, soy educador ambiental de Jardín Botánico. Hoy aprenderemos cómo preparar algunas aromáticas en casa, a partir de frutas, especias y algunas plantas medicinales que tengamos, sobre todo plantas aromáticas que tengamos a la mano. En este caso tenemos estragón anisado, tenemos uno que le llaman clavito, también canelón en la parte de Bogotá, yo voy a preparar una aromática de gulupa, tenemos también algunas frutas invitadas, la gulupa, la piña, el maracuyá, perdón, el lulo y también tenemos algunas especies como el anís estrellado, los clavos de olor, el cardamomo y el jengibre, un excelente espectorante sobre todo para estas épocas de gripas y esos asuntos de trastornos respiratorios. Entonces, básicamente, ¿qué se hace? Se pone a cocinar, ya de antemano nosotros teníamos aquí adelantado un poquitico el trabajo, donde teníamos una parte de pulpa de gulupa, que simplemente partimos las gulupas. La gulupa es la familia maculuba morada, que por mucho tiempo estuvo como en el ostracismo porque se ganaba el protagonismo el maracuyá. Ahora, por ejemplo, simplemente partimos las gulupas, perdón, perdón, se regó un poquito, y se las incorporamos aquí primero que todo a agua hirviendo. Esa agua previamente está hirviendo, la tenemos aquí, ¿cierto? Para las personas que tienen problemas de diabetes, simplemente la pueden hacer sin azúcar y al final la endulzan o la pueden utilizar con stevia, que se consigue en el mercado. Le echan también, entonces, las hojitas de este señor, que es el canelono o también el clavito que le llaman, y le echamos cardamomo. Para sacar el cardamomo, ¿cómo hacemos? Perdón, simplemente vamos a triturar las semillitas después de que las saquemos del capachito que tienen, o la cápsula que le llaman, la, 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 acá sacamos las semillas. Igual, estas combinaciones se pueden hacer con piña, con unas frutas, con guayaba, también son excelentes, y también con las plantas aromáticas que tengamos disponibles. Entonces, una parte importante también, entonces, se trituran un poquitico para que liberen más sus aceites esenciales. Y las incorporamos a la preparación. Lo vamos a mezclar. Y el olor es exquisito, prácticamente se les perfuma el apartamento o la casa. También les sirve como... Entonces, primero se pone a cocinar un poquitico la fruta. En el agua hirviendo, se le echa la fruta, luego se le echa, al final ya se le echa el cardamomo y, por último, se le echa el clavito, o la planta aromática, para que no se volatilicen las aceites esenciales que tenía. Bueno, y así lo pueden probar con muchas frutas. Lo que es, por ejemplo, con guayaba, con lulo, ¿cierto? Que, por ejemplo, con anís estrellado. Ese tenía una variación con anís estrellado y clavos de olor. Y tenemos otra, por ejemplo, aquí de piña con jengibre y clavitos de olor. Bueno, muchas gracias. Ojalá, pues, que lo practiquen, que les guste y que se diviertan haciendo sus preparaciones en casa. Hasta luego. Gracias. Chao.